Con Paibitico Castillo, tiempo que no lo veía, muy bienvenido a Miami, hermano del alma mía. Hermano del alma mía, soy bienvenido a Miami, la tierra de los latinos, los parranderos y las mami. Los parranderos y las mami, la tierra de los latinos, como quedó San Rafael el día que allá usted se vino. El día que allá usted se vino, mi pueblo San Rafael, llorando porque no has ido a visitarlo tú a él. A visitarlo tú a él, llorando porque yo he ido, pero estoy regando música por los Estados Unidos. Por los Estados Unidos, claro, estás regando música, eso es lo que yo te aplaudo y eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo te aplaudo, y aquí se acaba de juntar, compadrito, un par de gallos. Compadre, un par de gallos, y se acaban de juntar, no vinimos a pelea, vinimos fue a una hermandad. Vinimos fue a una hermandad, vinimos a una pelea, dígame cuál es mejor, si la bonita o la fea. Si la bonita o la fea, dígame cuál es mejor. Y no me ponga a escoger, pues me quedo con las dos. Pues me quedo con las dos, yo no me pongo a escoger. Ahí está Vitico Castillo, preferido como él. Preferido como él, yo soy Vitico Castillo. Y mi compa Tucusito, amigo de lo amarillo. Amigo de lo amarillo, su compa de Tucusito.